...de la defensa de la patria, y así se lo decimos a ellos. Ustedes que han asumido esta vía de convocar la guerra civil, de convocar a ejércitos extranjeros que nos invadan, ustedes serán derrotados por este pueblo una y mil veces. Están destinados al fracaso, señor Leopoldo López, señores diputados de la Asamblea Nacional. Ustedes fracasaron hoy, fracasarán mañana, porque aquí a la victoria es popular.